No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame tu mano Intentalo mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Suena tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y los pido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero